Bienvenidos, queridos amigos, os saluda Richard Groy, queridas amigas, también os saluda Richard Groy y queridos amigos y amigas, os saluda conjuntamente Richard Groy y Richard Groy Esto es Battlefield Howline Vamos a jugar el prólogo y el primer episodio Y lo vamos a jugar en modo, pues como siempre con mis tonterías Voy a poner esta cámara para que se vea mejor En modo veterano, ¿de acuerdo? Vamos con ello Suscríbete, hombre Así a lo tonto Mirad este hermoso país que tenemos, caballeros Va a ser la última cosa bonita que veáis en un tiempo Nicolás Mendoza Mierda Si has acabado aquí conmigo es que la habrás cagado bien Más vale que tengas cuidado con esa arma Antes de que uno de estos caballeros te la quite Me encanta cuando llevo polis corruptos en mi autobús Me recuerda que el sistema funciona Disfruta del viaje Detective Vale, es esta Esto no nos llevará mucho tiempo ¿Qué tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer? Como quieras Conozco un restaurante cubano cerca que no está mal ¿Cubano? Dios, Anthony, que estás en antivicio Puedes permitirte algo mejor que judías con arroz ¿Estás de coña? ¿Judías con arroz? Déjame pedir por ti Tengo una idea, ¿y si elijo yo el sitio? Te lo juro, no volverás a comer plátanos fritos nunca más ¿Has probado la comida cubana? Creo que esta vez deberías tomar la iniciativa ¿Vale? Entra con autoridad Comprueba las esquinas Encuentra a nuestro hombre y lo reducimos antes de que puedan reaccionar Vale, no es mi primera vez Pero sí conmigo Vale, vamos allá Usa tu voz de hombretón Policía Policía, vamos a entrar Policía, vamos a entrar Policía, poned las manos a la vista Que no se muevan ni Dios Todos quietos Alejaos de la mesa Atrás No puedo hacer nada Mierda, tío Venga Dale dos Nick, espósalo si salgamos cagando leches Arrestar Vale Venga Estás cometiendo un grave error, hermano Esa puerta abre Hay que mirarla Venga, vamos Date la vuelta Si esto es una puta mierda Ya ves, es un puto chiste Mañana por la mañana estaré fuera, Poli Y lo sabes ¿Sí? Y ese montón de coca ¡Eh, míralo! ¡Cago en la leche! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Va por culo! Se acabó la ley Joder Se ha liado rápido ¿Pero qué coño ha sido eso? Ha desaparecido todo, tío Se suponía que yo los esposaba Y que tú vigilabas la habitación Se digo yo Vale Comprobemos los cuerpos A ver si averiguamos qué coño Estaban trabajando A ver Eh Recoger fotos ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Cartera con carne ¿Te suena? No Callejón sin sanidad Es una pena que no quede nadie aquí en interrogar Eh Estaba harto de hamburguesas He pillado comida buena Eh, eh No puedo hacer nada No des un paso más ¡Ve a por él! ¡Vamos, vamos! ¡Es mío! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Sólo empeoras las cosas! ¡Maldita sea! ¡Stoddard! ¡Abajo! ¡Ahora! Ah Se hace transición Venga ¡A conducir! ¡Guau! R2 Y L2 freno ¿Vale? Miramos a la izquierda El crocker desde Mateo Luz de despejado ¡Vamos por culo al agua ya! Bueno, el coche es un control básico ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ni derrapes ni nada Espera a que esté más cerca Vamos, venga Bueno, pues por lo que veo El control del coche Es absolutamente elemental Nada Acelerar, frenar Ni derrapes ni nada Vámonos No lo voy a hacer, no matar a nadie Vamos a hacerlo mucho mejor ahora, ya habré A ver, lo mismo a cuadrado y tal Lo típico hace derrapar, ¿no? Pero Sí, parece que sí Si acabó, hay que parar a este tío Espera a que esté más cerca Esto dará hora ¡Jolines! ¿Qué decimos en Miami? Quédate donde estás Tiene derecho a permanecer callado Cualquier cosa que digan su... Tienes derecho a permanecer en silencio Será luego de Spawn fallado Ya has oído eso antes, ¿verdad? La Junkie, que es la chivata y tal O sea, es género puro Guay, mola El australiano El malo De esto se trata este juego, amigos Así empieza, este es el prólogo de Battlefield Episodio 1 Vuelta al cole Al Capitán Dyer Nunca le han hecho gracia las operaciones chapuceras Y esa última salida fue... O sea, vamos a ver Los títulos desarrolladores ¿Son para leerlos o qué? Es que nunca da tiempo a leerse nada Es un poco lamentable Este sí se puede leer Vamos a verlo Sospechosos con orden de arresto Identifica y arresta A sospechosos con órdenes de arresto activas Para ganar recompensas Ken Lawrence Archivos del caso Consigue pruebas para completar archivos del caso Y desbloquear armas especiales El archivo Hot Shot ¿Vamos a por ello? Este ya es el episodio 1 Lo que hemos visto es el prólogo ¿Sí, no? ¿Os apetece? Sí ¿Seguro? De verdad En serio Le doy Que le doy, ¿eh? Le doy Le doy Le doy si tú Le das Suscríbete Vamos a continuar Adelante Al ataque Pero no sé qué Cinco sospechosos muertos Y uno bajo custodia policial Tras un dramático asalto de la policía A un hotel en Overtown Es el cuarto incidente violento de esta semana en Miami Relacionado con las drogas Vamos hacia el centro Para realizar una entrevista en directo En exclusiva para Sky 5 Al capitán Julian Dose Esta es una investigación en curso ¿No hay comentario, señor? Es una investigación en curso Ese es mi comentario Si no hubiera comentarios Diría sin comentarios ¿Dónde demonios están todos? Guerra de drogas, señor Lo he visto en la tele Como en los 80 Quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino Espero que con una camiseta rosa Mientras tanto es toda Estás en misión especial Detectives Mendoza y Dao A mi oficina Siempre hay apellidos hispanos Siempre Más o menos Bien, seréis compañeros Sentaos Mendoza, hoy has incautado varios kilos de cocaína Enhorabuena Ahora dime por qué marcan la coca Es el símbolo del fabricante Demuestra que está sin cortar Correcto La coca tenía un sello que no habíamos visto Vuestra última captura dice que es de Taika Tyson Lasford Con quien la detective Dao Ha tenido varios encontronazos Quiero que lo traigáis para hablar con él Señor, la última actuación de Mendoza No te ofendas Fue una cagada total Os llevaréis de fábula No fue una cagada total Fue una cagada de cojones Que es diferente Y ya por la noche Enloquece el coche Para que conste En la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddard Ya, claro Nada de excusas, detective No es una excusa Solo Contexto Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lasford? Su poca es para los ricos e incautos Los tíos que arrestaste Tyson juega en otra liga Pero a veces les pasa regalitos A sus antiguos colegas del barrio Pues vamos a buscar uno Me has leído la mente, detective Me has leído la mente, detective Borde Tía Borde Así que Ten cuidado esta noche Esta guerra de drogas No es una broma No hace falta que me lo digas En los seis últimos meses He perdido a dos amigos Eran agentes de uniformes Sí Ya me he enterado Lo siento Yo también Ni a mí se ha ido a la mierda Eso es lo que hacemos, ¿no? Recoger la mierda Justo como te decías, Stoddard ¿El qué? Que te engañe Y yo en los últimos dos meses He perdido dos viewers Y dos subscribers Eran de uniforme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé Daba ser policía Eh, agente, agente Eh, lleva el paréntesis Dios, el tipo este Eh, deja tranquilo el parabrisas Vale, vale Easy, Easy Detective, deme Deme solo cinco dólares Vale Ya, ya, ya Es que Soy todo un emprendedor Lo siento, tío Cuando estoy de servicio Vale, vale Muy bien Bueno, agente Ocúpese del barrio Tenga cuidado, ¿vale? ¡Capullo! Anda ¿Sabes? El barrio en el que crecí No está muy lejos ¿En serio? Sé que te montaste en el dólar Déjame adivinar ¿Eres de South Beach? No Para nada Soy de Los Ángeles De Orange County ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí Algo así ¿Qué es esto? Será un registro de drogas Eh, eh, eh No consiento ningún registro Tengo una causa probable, Capullo No necesito consentimiento Eh, Goodman ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo Hux Tenía el maletero hasta arriba De la mierda esa de Hot Shop Hux ¿Dónde está tu colega Tap? Y yo que sé ¿Dónde está Tap? ¿Estáis buscando a Tap? Sí ¿Lo has visto? No Pero vi a su colega Briggs Con la gente de Tap En la 12 Genial, Goodman Muchas gracias Bien hecho, detective Maldita sea ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Así que te criaste aquí Pero no naciste en Miami, ¿no? No En La Habana ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Con mi madre Es una mujer de armas, Tomar ¿Y tu padre? Ni idea Llevo unos 20 años sin verle Intentábamos alejarnos de él A toda hostia Sigue en Cuba Puestos a adivinar Diría que está muerto No es que me importe Parece todo un caballero Lo que era, era todo un... No digas eso de tu padre, hombre Muchacho Porque no sabía lo de la notificación Lo que digo es que Como coño voy a saber lo de la notificación Si no sé dónde viene Bueno, pues un barrio Normal Sin problemas Cago en... Eh, eh Espacio Vale ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño Buena suerte, señora Cago en todo Eh, ¿quieres que pida refuerzas, Mendoza? Sí Seguro que Central envía unos SWAT El coche... Mola Pero... ¿Es camuflado? O que nos conoce todo Dios Y saben que somos polis Nunca lo sabremos, amigos Nunca Si aparecemos sobre ruedas Asustaremos a todo el barrio Aquí 13 Salimos del vehículo La ciudad bloqueó las viviendas de protección Así que solo hay una salida ¿Qué merida tan estúpida? A encontrar a Briggs El tipo al que buscamos suele andar por aquí El tipo al que buscamos suele andar por aquí ¡Ajá! Eh agente, ¿te echas una mano? ¿Eh? Supongo que conoces el barrio. Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí. Te seguiré. Bueno, es la historia clásica de Polix. Se ajusta a todos los cánones. ¿Dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré. ¡Seguro que sí! ¡Ja, ja, ja! Me des en una bolsilla. En realidad lo tengo. ¡Ja, ja, ja! Ahí la droga, la droga. No os droguéis para ver mis vídeos, amigos. Está muy mala. ¿Tienes una ciza o algo? No. 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 No, no. No, no. No. No, no. No tenéis ninguna idea a ninguno de los dos. uh... Interrogarle como... Plan Starsky Hatch, no. Starsky Hatch… No sabréis ni ¿De quién estoy hablando? Dios mío Detención, saca la placa Para detener a un sospechoso Apunta al sospechoso para mantener el control O dejéis de apuntarlo O el medidor de alerta empezará a llenarse Policía ¿Qué coño queréis? Policía de Miami Tenemos algunas preguntas Eh, detective, ¿este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero Haremos de poli malo y de poli perro Digo, esta pistola es distinta ¿Dónde está? Será un... ¡Ande! Un detenido Están un poco... ¡No puedes seguir saliéndote con la tuya! ¡Conozco mis derechos! Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? Y mis esposas Pero sé que intentó matar a un poli infiltrado el año pasado ¡Que se joda! Vamos, TAP está en las viviendas de protección de Arcona Puede que no por mucho tiempo Vamos, pero luego volvemos a por las esposas Oh mierda, esa es la gente de TAP No queremos que sepan que venimos Sígueme Evita que te detecten Correr, lo típico Percepción del sospechoso La percepción de los sospechosos se indica de dos maneras Un medidor de alerta que se llena cuando los sospechosos se vuelven más peligrosos Iconos de visión en el minimapa Que varían según Tu postura Mi posición será No postura Vamos, por aquí Por aquí Pues por aquí ¿Y ahora qué? Esto está prohibido Es allanamiento de... ¿Hacer qué, detective? No sé de quién me hablas Tan segura de sí misma Vamos, me ha dolido lo de que mi última actuación fue una cagada ¿De qué? No hice nada mal Vale, lo tengo Venga, pasa Muchísimas gracias Anda La ha insultado Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada Parece que fue un marrón de verdad Ah, bueno, pues venga Todo arreglado ¿Qué te parece, Stoddard? No duramos mucho de compañeros Stoddard es un elefante Y el mundo es su cacharrería Buena frase Nos vamos a llevar bien, Kung Hu y yo Ya verás Ahora que ha dicho eso, ya se me ha pasado todo, absolutamente No hay que ser rencorosos Me ha pedido perdón por lo de la cagada Este es el territorio de TAP Si nos ven de Viral que estamos aquí Debemos pasar... Eso me sobrepasa, Finel Nick, las esposas Pensé que nunca me lo pedirías Es poner esposas como las lavadoras Pones una y luego otra y luego otra Estoy alucinando, colega Es por prescripción médica Sé que estás en busca y captura Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo La estará cambiando de sitio Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto Así que sí Si tenemos que arrestarte por posesión Lo haremos Objetivo completado Amigos Bueno, ¿qué os parece el juego? Espero comentarios Espero... Cotilleos Chismorreos Likes Subscripciones Yo espero mucho, ¿no? Yo os espero a vosotros en el siguiente episodio Richard Grody se despide